Un hombre es acusado por la policía de haber alado un puñal para agredir a su madre y a una hermana en el sector Vistal Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Franklin Luis Muñoz, quien negó haber alado el arma blanca, sin embargo admitió que tuvo un inconveniente con su hermana, pero no con su madre. ¿Por qué viene el problema? No, yo llegué a mi casa y ella comenzó a recaballar, porque iba para mi casa, o sea, yo estaba en mi casa. ¿Y tu hermana, según tú? Sí. ¿Y el cuchillo entonces? No, el cuchillo yo lo tenía enganchado, pero no era para ella, no, yo era libre. ¿Dónde ocurrió eso entonces? Eso fue a investigar. ¿Cómo se llama tu hermana? Lilia. Lilia. ¿Ustedes habían tenido inconvenientes en otra ocasión? No, no. No. ¿De manera entonces que tú dices que no, que no voy a matar a tu madre? No, no, no hay, no. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.